Este lunes 200 familias de Managua recibieron su lote, como parte del programa Bismarck Martínez. La alcaldía entregó los títulos de propiedad. Con esta distribución se completan 545 terrenos entregados. Estoy contenta porque nuestro comandante nos dio la oportunidad de tener nuestro terreno. ¿Qué me presenta para usted, para su familia, para su bebé? Mucho, porque no teníamos en dónde vivir. Derecho para todos es lo que promueve nuestro gobierno y no son palabras. Realmente vamos entregando proyectos de amor a cada una de las comunidades, porque el proyecto Bismarck Martínez no solamente es en Managua, es a nivel nacional, porque hay una preocupación y hay una demanda de vivienda y de terrenos a nivel nacional. Por lo tanto, sueños hechos realidad, siempre caminando de la mano de Dios. El reparto, ubicado en Sabana Grande del Distrito 7, cuenta con obras de drenaje pluvial, agua potable, acceso a energía eléctrica y calles. Esta gran oportunidad que nos da de tener un terreno digno donde habitar. Muy agradecido y feliz por mi familia. ¿Qué significa para usted dónde vivían antes y ahora? Sí, lo que vivíamos antes, pues, posábamos y ahora ya tenemos un lugar donde vamos a tener nuevas esperanzas, oportunidades de vivir tranquilamente. Realmente estábamos ahí en la casa de mis padres, pero ya gracias a Dios y el gobierno, pues bendito sea que nos han bendecido y usted sabe que es una lucha que día a día, y seguimos adelante, usted sabe que es una gran bendición para mí y para mi familia. El programa de viviendas sociales Bismar Martínez ejecuta a nivel nacional, en homenaje a este héroe del amor. Mariano Héleraus, Multinoticias.